Invitamos a todas las personas del municipio de Medellín mayores de 15 años a que se beneficien de la oportunidad que nos ofrece la estrategia del Gobierno Nacional Colombia Libre de Analfabetismo, la cual estamos realizando de manera conjunta con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y la Universidad Católica del Oriente y se pueden inscribir hasta el 27 de mayo en nuestros Centros Integrales para la Familia. Es una gran oportunidad para todas las personas que deseen aprender a leer y escribir. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.